Pero también hay noticias positivas para el río Magdalena en el departamento del Huila. El municipio de Garzón está a pocos días de iniciar la construcción de su planta de tratamiento de aguas residuales. La obra, que tiene un valor de 22 mil millones de pesos, significaría el inicio de la descontaminación del río Magdalena en este departamento. Nuestro afán por encontrar el foco de contaminación al río Magdalena en el municipio de Garzón nos llevó durante dos kilómetros por un espeso bosque. Allí entendimos por qué es llamado municipio verde de Colombia. Finalmente llegamos al sitio donde se descargan las aguas negras, un contraste de espesa vegetación y las aguas contaminadas que emanan un fuerte olor. Aquí es donde confluye toda la contaminación de la zona urbana del municipio de Garzón. Ya acá, donde recoge toda la población y desemboca esta quebrada que vamos a la cascajosa, aquí a la quebrada de Garzón la contaminación es brutal. Un municipio que en su casco urbano tiene cerca de 50 mil habitantes, es una carga contaminante bastante importante que se le descarga a la quebrada de Garzón y que posteriormente va a llegar al río Magdalena. Aquí en Garzón, este foco de contaminación que impacta directamente al río Magdalena podría ser parte del pasado en los próximos meses. A diferencia de Neiva, aquí el sueño de la PETAR está a punto de ser una realidad. Ya se firmó ese contrato entre FINDETER y el contratista que va a ejecutar las obras de la PETAR del municipio de Garzón. Este año es el más cerca que hemos tenido en la historia de Garzón para la construcción de este gran proyecto y anhelado por todos los ecologistas y todos los habitantes de este lindo municipio verde de Colombia. Yo creo que aproximadamente en unas tres semanas, un mes, se deben estar iniciando estas obras. El objetivo de esta obra es uno solo, salvar el río Magdalena. Es importante la PETAR para el municipio de Garzón para descontaminar esta quebrada que aflora en el cerro Paro de Miraflores, que tiene un recorrido de aproximadamente 18 kilómetros y que desemboca en el río grande de la patria. No solo para el municipio de Garzón es importante, a raíz de que de aquí hacia abajo del río Magdalena, hacia toda la zona norte del país, se va a ver beneficiado porque vamos a quitarle toda la carga contaminante. Los anuncios de las autoridades dejan ver que la espera de más de 20 años pronto será una realidad. Nosotros estamos hablando que alrededor de 25 meses, si Dios quiere un poco antes, estaremos nosotros entregándole a los garzoneños una planta de tratamiento de aguas residuales totalmente funcional. Es aquí donde todos los esfuerzos se resumen a esto. Pues el río Magdalena es vida, el río Magdalena es desarrollo, el río Magdalena es todo para Colombia y que estos ecosistemas duren en el tiempo. Hasta aquí este informe especial en el que hacemos seguimiento a la ruta del río Magdalena. Seguiremos oyendo lo que el río nos dice, porque el río es vida y porque somos el noticiero de las regiones.